Gracias por seguirnos a través de Visión de la Noticia. Esta tarde nos encontramos en el fraccionamiento Urbivillas del Campo, aquí en el municipio de Tecama. Nos encontramos al candidato a la presidencia municipal, Christopher Leiva Ruiz, que como podrán darse cuenta, está haciendo sus recorridos por los diversos fraccionamientos, diversas comunidades, pueblos, y todo lo que conlleva para el acercamiento con la ciudadanía. En esta ocasión nos encontramos en Lago Baikal, en la cual, bueno, nosotros circunstancialmente íbamos de paso y vamos encontrándonos al candidato, en la cual tal parece que ya lo están esperando los líderes de esta zona. ¿Qué nos puedes comentar con respecto de esto, candidato? Hola, ¿cómo están amigos tecamaquenses? Pues aquí llegando a estas instalaciones de este parque, aquí en Urbi, Bueno, pues hubo un llamado de las líderes, qué bonito es que mejor te hablen ellos a que tú quieras convocar. Pues bueno, nos pidieron la presencia, estamos con el Tocatoca también, nos tocó por aquí, y dijeron, oiga, le podemos armar algo rápido, como quieran, somos ciudadanos y vamos a darle. Ya gracias a Dios estamos aquí cumpliendo, y vamos a escucharlos, vamos a ver qué tema, y eso es bien bonito, que te inviten, y no que tengas que ir y ver y forzar, ni nada, esto es bien bonito, entonces, estamos aquí. Este llamado que te hacen los líderes vecinales de Urbi, para ti viene representando algo muy especial, como lo es el que realmente el pueblo busca un líder que lo represente? Es correcto, es correcto, yo creo que la ciudadanía ya está en busca de eso, está bien, ya la gente, no las esmensan, la gente está buscando un verdadero cambio. ¿Cuáles son? Pues somos la opción, la verdad eso se lo agradezco a todos, y bueno, pues estamos atendiendo todos los llamados, y aquí estamos, ok, para formalizar y apoyarlos. Bueno, amigos, vamos a hacer un corte, vamos a acompañarlos hasta donde están ya presentes los líderes, para que podamos vislumbrar el ángase. Ya están ahí, vamos. Así es, pues ahorita está el candidato llegando, con los vecinos que lo convocaron a esta reunión, a esta plática. Pues aquí andamos, en el fraccionamiento Urbi-Villa de Lecampa. Leiva, 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 Leiva. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, es que es del verde Tiene que pintarlo ¿Cómo están? Bueno, pues aquí visitándolos Aquí se han llamado Yo le doy un aplauso aquí A nuestro amigo, padre Que no es fácil Y a todos los que participan Bueno, pues les aplauso un poco Y me presento Soy su amigo y vecino, Christopher Leiva Venimos de aquí de Jodiaguas Venimos de aquí de San Pedro El ranchito que tenemos ahí Es de todos Bueno, vengo a platicarles rápido Primero agradecerles todo su tiempo Que vengan, salgan Y nos vengan a escuchar ¿Qué les platico? Venimos a hacer un cambio a Tecama Queremos hacer un cambio a Tecama ¿Por qué? Porque simplemente A todo el gobierno anterior No les ha importado La ciudadanía No les ha importado nada de esto Lo podemos ver La verdad es que vemos Nuestras calles abandonadas Nuestros servicios abandonados El tema más fuerte aquí Pues es de iluminación Es lo que veo Y que bueno Cuando voy con el toca-toca Me dice ¿Sabes qué? Oiga, por favor Nos puede iluminar los parques Nos puede iluminar las calles Uno que trae intención Quiere hacerlo Y lo vamos a hacer Y lo vamos a lograr En conjunto con ustedes Acuérdense que Tecama Que es un dormitorio ¿Ok? Ya se formó Desde hace mucho tiempo La verdad es que Pues tú caminas Quieres Te haces profesionista Estudias aquí Y pues sales de esto Y no hay trabajo No hay trabajo Desgraciadamente En Tecama No tenemos trabajo ¿Ok? Pero ¿Por qué? Porque simplemente La gente no se ha puesto a pensar Y no ha metido Industria ¿Ok? Al no haber industria No hay trabajo En ningún municipio Solo comerciantes El 70% De comercio De comerciantes Es de Tecama Todo siempre ha sido Comercio ¿Ok? Entonces no hay un equilibrio Porque haga de cuenta Sale el canjista Sale el locatario Pero ¿Quién le compra? Si toda la gente De aquí sale a trabajar A otros municipios Como es Ecatepec Como es Pachuca Como es Tizayuca Allá se hizo en industrial Fíjense Es más chiquitito Tizayuca Que tiene zona industrial Tiene mejores servicios Mejores cosas Que se hace el colmo ¿No? Teniendo aquí un aeropuerto Fíjense Fuimos elegidos Para tener este Un aeropuerto Somos privilegiados Pero no No hay nada No tenemos infraestructura Nada Pues somos bastantes comerciantes ¿Sí? Entonces Si no te ponemos una industria No hacemos un equilibrio económico No incrementamos la economía No hay trabajos en Tecama ¿Qué pasa? Tenemos que traer una industria Para poder hacer el equilibrio Con los comerciantes Cada vez que camino Cada vez que camino En los tianguis Me dicen Oiga Es que están malas ventas Oiga Es que está mal esto Claro Porque como no tenemos industria No hay quien genere No hay quien les va Y les compre No simplemente salen todas A comprar lo básico ¿No? Porque a fin de cuentas Hay una crisis económica En Tecama Porque no hay No hay progreso Entonces Al no haber progreso Cada vez estamos más Más pobres ¿No? ¿Por qué? Porque nos hacemos la competencia Si son un ejemplo El 70% Son comerciantes No hay industria Si tú te quedas sin empleo En Ciudad de México A donde vayas Te quedas sin empleo ¿Qué es lo que ocasiona? Pues poner Volverte comerciante Entonces tú mismo Le haces la competencia A gente Que ya lleva más de 40 años Como comerciante ¿Ok? Ahora Les han puesto multas Les metieron a ámbar Los han jodido Los traen Entonces Imagínense Todos están peleando Por un puesto Ya les subieron las cuotas Subió el premial Subieron todos los servicios Y imagínense En el 2010 Había un presupuesto De 1500 millones ¿No? Ahorita ya hay un presupuesto En el 2024 De 3000 millones O sea Es el doble ¿No? Pero el tema Es que es como Un ejemplo Es como si a tu mujer Le dijeras Oye ¿Sabes qué? En el 2010 Te doy de gasto 1500 ¿No? Pues bueno Te hace lo que puede ¿No? Frijolitos Y ahí le ves tirando Huevitos Y todo el ruido Y que ya ganes más Y tengas 3000 millones Y que te siga dando Los mismos huevos Y dices ¿Qué pasa? ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? ¿De verdad? Entonces Eso es lo que está pasando Con Tecama Porque no hay progreso Y lo hemos visto Vean en las calles Vean en su alumbrado No hay progreso aquí Y qué pasa Los jóvenes Nadie los apoya Y les platico rápido 5000 alumnos Salen cada año Cada año 5000 alumnos De todos ustedes Que los mandan a estudiar A las universidades A las prepas A todos lados Entonces ¿De qué sirve el esfuerzo? Ustedes hagan Si todos los 5000 alumnos Que salen cada año ¿Sí? Salen y no hay empleo No hay trabajo ¿Qué hacen? Quédate aquí Mijo Otra vez Pues sale peor ¿No? Porque lo sigues manteniendo ¿No? Entonces ¿Qué te dicen? Mamá Es que me tengo que salir O papá Me tengo que salir A trabajar A otro municipio ¿Qué hacen uno? Para que los contraten A los jóvenes Es un problema Porque siempre van Meten su currículum ¿Y qué les dice la empresa? Entonces Es que no tienes experiencia ¿Cómo voy a tener experiencia Si no me contratas? ¿No? Entonces hay que tener Una zona industrial Con convenios Que esas empresas Del 100% Que va a contratar De empleados El 30% Haces el convenio Y me das el 15% Para jóvenes Y el 15% Para gente De 50, 60 años Aquí en Tecama Acá hay mucha gente Que tiene 50 años De 50, 60 Pero no les dan trabajo Y están fuertes todavía Los que necesitamos Y esa gente Se anda buscando Anda chachareando Porque es feo Llegar a los 50, 60 Y que en todos lados Te digan Es que ya estás viejo Es que ya no puedo Es que sabes qué ¿Por qué? Porque seamos sinceros También Ya a los 50, 60 Pues no es la misma actitud Del chamaco que sale Y ven Y es que no le importa Que le explote ¿No? Pero simplemente Ese 15% Y ese otro 15% Forman el 30% Y el 70% De sus trabajadores Normales Pero puros De Tecama No emplear a otra gente De otro lado Solamente Las cabezas Se las traen De otro lado ¿Verdad? Pero que tenga trabajo La gente tecamaquense Necesitamos traer industria Para que esto cambie Para que el marido No se vaya a Catete No se vaya a otro municipio O a otro estado Porque les aseguro Que de aquí también Dos, tres maridos Están en otro estado ¿No? Y están tratando De mandar lana Entonces si no Hacemos eso No vamos a tener Un cambio Porque aquí Dejen de que el gobierno De que han estado Lo tengan parado No, no está parado Está empantanado Porque a esas personas No les importa Todos los ciudadanos Todas las carencias Que tenemos Como ciudadanos Yo también soy un ciudadano Yo por qué les platico esto Porque a fin de cuentas Les platicé Que tenía un ranchito En San Pedro Y a mí Y a mí me costó trabajo Digo aquí están Reinas Porque aquí tienen Pavimentación Aquí veo que tienen Pues sus portones Todo ¿No? Cuando yo llegué a San Pedro ¿Sí? No había nada Constrúyele así Pero pues necesitas el agua ¿No? Entonces fui al municipio Pedí la red ¿Saben qué me dijeron? 60 mil pesos Para conectarme Ya cabrón Entonces dije Pues qué onda ¿No? Dije ¿Sabes qué? Con 60 mil pesos Yo pongo mi propio drenaje ¿No? Pongo mi propio poste Todo pongo O sea así lo hice No pagué Hice mi drenaje Después compré mis postes Mis brazos Mi luminaria Entonces sé lo que es Echarle ganas Desde abajo ¿Ok? Y sé las carencias Que son realmente El subirte tan solo El subirte un transporte público Díganme esos gobernantes Cuando se han subido A una combi ¿Qué es lo que saben? A ver Tú cuando te subes a una combi Primero te persinas ¿No? Sí A la madre ¿No? Ahí te voy Biblianita ¿No? Ay no Ni tan alto es alto Ni tan largo el rinco Entonces A lo que voy Les dicen No es que te ofrezco Tablets Yo ofrezco celulares ¿A qué queremos eso? Si te vas a subir a la combi Te lo van a robar Me platicaba un vecino Aquí me agarró Que se diga por favor No sea mala onda Ya fui a meter mi carta Al municipio Ya fui Busqué a todos ¿Y sabe qué? En la parada Nos bajamos Está súper oscuro Dice yo vivo a Doscientos metros Pero donde me baja el camión Está oscuro Llego a las diez Y eso me han robado Tres veces Ya me están esperando ahí O sea nos bajamos Y ya nada más ellos Escogen así como que Se bajaron ¿Sí? Pues ahora le toca a este güey Y ahora le toca O sea está campeón Y les valemos madre ¿Entienden? O sea hay que cambiar todo eso ¿Qué quiero venir? Hacer a cambiar todo eso Porque no podemos vivir así Es el colmo Que ustedes pagan impuestos Todos pagamos impuestos ¿No? O que te digan Es que te voy a regalar ¿De quién te va a regalar? Ellos jamás sacan de su bolsa Y te dicen Toma cabrón Un agua ¿No? Siempre nuestros impuestos Pues así Pues yo creo que todos ustedes Harían lo mismo ¿No? La idea es que te digan A ver tomo un agua Mira Lo saqué de mi bolsa Y ya puse un agüita Pero pues ya ves el sol Como está ¿No? Entonces Tenemos que Traer una industria Meterle a la seguridad ¿Ok? Pero seguridad real No se diga Algo Que siga Esto igual ¿Ok? Entonces La otra Bueno es educación Hay que meterle a la educación La verdad es que yo He visitado escuelas aquí Y les digo algo Si de por sí Los jóvenes Usted sabe Todos fuimos jóvenes ¿No? ¿Cómo éramos? Tremendos Y la chingada De por sí No soportábamos Estar en la calle Digo en la casa Te sales ¿No? Y luego te mandan A una escuela La verdad Con todo respeto Las escuelas Que tenemos aquí Son deprimentes Oye Vas Grafiteadas La barra cayendo Y lo que más me da dolor Los baños O sea los baños No hay agua No sirven No hay luz ¿Qué onda? ¿No? Imagínate Traen problema A los jóvenes Y mandas Lo mandas a la escuela Es que va a pensar el niño ¿No? Pues me mandó al anexo Mi mamá Es la verdad ¿No? O sea ¿Cómo le va a echar ganas Para estudiar Si ni digna Está la escuela Pues hay que meterse A trabajar en las escuelas En el deporte ¿No? Aquí hay muchos deportistas La otra vez Enero este cama Que está una deportista Que estamos apoyando Ya hemos apoyado Bastantes deportistas Porque esto no viene de ahorita Viene desde hace muchos años Pero ahorita se llama Ana Palacios Y esa persona Es Es este Profesional Peleadora profesional De hecho pelea El 8 de junio Véanla En Miami Ve contra una chilena Y ella Platicando con ella Y ella es de Tecama ¿Eh? Por eso se los platico Ella vive aquí en Héroes Nos encontramos En el Toca Toca ¿No? Me dice Oiga candidato A ver lo quiero escuchar Es muy tímida ella Pero es buena Para los chingadasos Entonces Platicando Me dice Oiga ¿Sabe qué falta aquí? Me dice Una unidad Deportiva ¿No? Pero algo bien O sea De alto rendimiento ¿Qué llamamos De alto rendimiento? ¿No? Que haya alberca Un buen gimnasio Buenas instalaciones No las tenemos O sea Mejor Cuacalco Tiene una Es el colmo Está más chiquito Y tiene su unidad De alto rendimiento Y dice ella Que se tiene que trasladar Hasta Polanco A entrenar Entonces me dice Yo le he ganado Ha sido ella Hasta también Campeona mundial Te imagínense Está ya en niveles top Me dice Pero a quien no le he podido ganar Es al gobierno El gobierno no me apoya Pero no me apoya en nada Todo Tengo que irme A trabajar Tengo que irme A entrenar Tengo que comprar Mis verduras Y nadie me apoya en nada Sus papás Pues ya saben ¿No? Tienen otros tres hijos O les das a los otros hijos O les das el Lunch a la peneadora ¿No? Entonces Son cosas Que se están viviendo En Tecama No sé si les gusta Vivir así Pues la verdad Es que a mí No me gusta vivir así ¿No? Eso de que ustedes Salgan y digan Es que se va a subir Mi hija a la combi Ella no sabe Si regrese ¿No? El que digas Vivas al día a día Oye vete En vez de que digas Vete por un kilo de quitomate Ve y compra tres Quitomates Ve y compra Dos pesos de chile Para la salsa Una cebolla En vez que digas Toma ve por un chingado Un kilo de cebolla Las tortillas Las tortillas Ya está 24 pesos Me estaban platicando Que ya está como la gasolina Entonces De hecho estoy platicando Con los tortilleros La asociación de tortilleros Porque mi intención Es llegar Ajá Y bajar el precio De la tortilla Hacer convenios Con ellos Subsidiar Y que les baje La tortilla A 15 18 pesos Yo creo que es Algo que nos va a poder ayudar La verdad es que Allá en su pobre casa Bueno Compramos un kilito Pero en el toca toco Y platicando Hay familias Que compran Dos kilos y medio Diario O sea Imagínense Cuanta lana es Imagínense el ahorro Digo Tengo otra casita Por otro lado Y ese pueblito La da 18 pesos Y digo Ah chinga O sea más jodido El pueblito Y más barata La tortilla Y mejor la tortilla Y pucha Con lo normal Que tiene la tortillería ¿A poco no se puede hacer Aquí en Tecama Por supuesto que sí Pero claro Todo para la bolsa Está cabrón Entonces hay que venir A trabajar Hay que venir A apoyar a los ciudadanos Porque a mí sí me duele Verlos Me duele Andar Andar caminando ¿Sí? Ver hoyos Ver que está oscuro Ver que los asaltan Me ha tocado Ir en la troca Y del otro lado Ver como los asaltan Sí Y las patrullas ¿Dónde están? El drenaje El drenaje Es lo que me estaban diciendo Porque no mandan los bactors ¿No? Entonces es deprimente Que un municipio tan grande No tenga bactors ¿Sí? Ya cobra Entonces Porque vas Pides el servicio Y me dicen que les cobran Tres mil A cinco mil pesos Oye no son chingaderas Entonces ¿Dónde están los pinches Cifros? ¿No? Un bactors En sus hoteles En sus residenciales ¿No? Entonces a lo que voy A ver por qué no Tiran ese pinche hotel Y lo ponen en pavimentación A ver por qué En vez de hacer casas Para ti ¿Por qué no pavimentas? ¿No? ¿O por qué no haces casas Y las regalas? ¿Qué quiero hacer? Y ya lo hice en Durango ¿Sí? Durango yo todo lo iluminé ¿Sí? Y en Durango ¿Qué hicimos con los policías? Bueno Los jalamos ¿Sí? Mandamos a capacitarlos España ¿Sí? Porque el policía Se tiene que sentir Apapachado Es deprimente Ver que se baja el policía Una se baja con miedo Dos Le ves el uniforme Rasgado Usado O sea deprimente ¿Ves las botas? Llevan más de pinche Cien mil boleadas O sea Está cabrón ¿Cómo crees? Por eso se vuelve el policía Exactamente ¿No? Entonces ¿Qué hicimos Allá en Durango? Ah bueno Los uniformamos Les pusimos dos uniformes Cinco punto once O sea ¿Qué siente? ¿Sabe qué? Había policías Que hasta lloraban O sea No gracias jefe Mire ¿Por qué? Porque se les trata Como un policía digno Hay policías Que estuvieron Toda su vida Así como hay buenos Hay malos ¿No? Pero los buenos Siempre decían Gracias ¿Sabes por qué? Porque toda su vida Estuvieron para ser policía Pero no para andar Es como si yo le dijera Ahorita ¿Saben qué? Desde hoy van a ser policías Pero con la misma ropa Oh pues a cabrón Digo al tercer día Le das la vuelta al calzón ¿No? Entonces Hay que darles Botas cinco punto once Gorras Uniformes ¿Para qué? Para que ellos se sientan bien Que salgan realmente A chambear Ahora Que les cobran cuotas Por las patrullas Pues desde ahí estamos ¿No? ¿Cómo no quieres que roben? ¿No? Están pari pari Están No hacen su chamba ¿Vale? Entonces lo tienen Muy maltratado Al sector De la policía Hay que Hay que rescatarlos Hay que mandarlos A capacitar España E inteligencia Mandarlos a Israel Y vas a ver Cómo van a venir Los comandantes Cómo se van a sentir Robocop Y de ahí que esos Capaciten a los otros Policías De ahí hacer un filtro Y ir cambiando A toda la academia Y si no Pues pedimos Que nos manden cadetes ¿No? Para poder acabar con esto Pero son ideas Que sí se pueden Que ya están empleadas En México No estamos inventando El hilo negro ¿Sí? Vean la ciudad de Mérida Vean la ciudad de Durango Vean O sea sí se puede ¿Por qué en Tecama? Que hay más lana ¿Por qué no se puede? ¿No? Entonces hay que venir Echarle ganas Lo que quiero es hacer Un cambio En todas las colonias A mí no me importa Si eres El biche El PRI El PRD El PAN De Morena No importa Somos ciudadanos Aquí el cambio Que sea para todos Para que todos El día de mañana Salgas a toda madre A toda madre A mí también Mi colonia también es Porque ok Se ilumina aquí Pero si no iluminamos La otra colonia Imagínense Tienen familiares ¿No? O te pasas A la otra colonia Pues te va a saltar ¿No? Entonces la idea Es iluminar La totalidad de Tecama Para que pueda sanar Por todos lados Y les cambie el chip A todos los tecamaquenses Ok Y ponernos a trabajar Y que sus impuestos Y nuestros impuestos Realmente se inviertan Donde tienen que ir Ok Los doce pueblos No han ido Digo aquí es otra situación Ustedes no han viajado A los doce pueblos Que haga de cuenta Que es bien chistoso Tecama ¿No? De aquí para allá Pues es otra historia De acá para acá Es otra cosa ¿Va? Ya saben Pero vean Vayan a los doce pueblos Las calles están Madreadísimas O sea Vas viendo Se chingan los amortiguadores Se chingan las llantas Se chingan los rines Todo Y eso ¿Quién te lo paga? No te lo paga nadie ¿No? ¿Y dónde está el presupuesto? Ah pero sí Dicen No Reyes es el que más Reyes a Cosaque Es el pueblo De los doce pueblos Es el que más Paga impuestos Vayan a ver sus calles Están horribles Horribles del pueblo Y es un pueblo Es de los más antiguos Entonces es deprimente Que si pagas No haya servicios Aquí vean Vean Sus calles ¿No? Veamos todo Todo pintarrateado Vi la verdad Aquí dos casitas Tres casitas Aquí en esta calle Bien pintaditas No sé si las han visto Son tres Una verde Una naranja Y otra de estos colores Se ven bien bonitas Sin agraviar ¿Por qué no podemos Tener así Toda esta residencial? Claro que sí se puede A ver En el Cacepic lo hice Trajimos a la asociación De Comex ¿Sí? Hicimos un convenio Junto con el gobernador ¿Sí? Y se empezaron a pintar Las casas con los ciudadanos ¿No vieron cómo estaban De colores fiusha Y todo eso? Ah pues su servidor lo hizo Vamos por Tecama Vamos por Tecama Venga 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 Entonces simplemente ponernos a trabajar Tener Hacer los convenios con las empresas Porque solamente así vamos a salir adelante Nadie nos va a ayudar Dicen no Estas personas dicen No es que yo te voy a dar Es solo licenciado Los yoyos ¿No? Piensan que es el papá Y el otro piensa que es la mamá No, no Nosotros no necesitamos del gobierno Nosotros necesitamos que nos den trabajo Y nosotros nos podemos comprar Nuestros propios celulares Nuestros propios tablets Y con la que queramos ¿Ok? También vamos a poder comprar material ¿Por qué? Y se les va a dar ¿Sí? Porque son sus impuestos Por obligación el gobernante Lo tiene que entregar Tiene que ayudar a la ciudadanía Ahorita que ustedes tienen pavimentación Pero he ido a las 114 colonias Y las más jodidas que están Ellos no entran ¿Saben por qué no entran? Pues no van a volver No tienen pavimentación No tienen drenaje No tienen agua No tienen hostes Todo se les ha ido apoyando Hemos metido Con CFE No con el gobierno Con CFE Hemos electrificado varios pueblos Y miren No decimos nada Porque no queremos de estrellita Con que avancemos Y esté el pueblo bien Más que suficiente Ahora estamos en esto Ahora estamos Nos dieron la oportunidad Y Noronha nos dijo Échale ganas en Tecama Cámbiate cama ¿Sí? Tenemos el apoyo de la gobernadora Pero simplemente Necesitamos a los ciudadanos Si los ciudadanos No somos nada ¿Entiendan? ¿No? Y un buen político Por eso se llama político Investigue en la palabra político Es político público Toque público ¿Ok? Que estás con la ciudadanía Que vienes a arreglar Que vienes a escucharlos A decir A ver ¿Qué les hace falta? Como aquí ¿Qué les hace falta? Eso fue lo que le dije Fue lo que le dije A Noronha Me dice Oye ¿Cómo estás Tecama? Que le digo No pues estamos bendecidos nosotros Ah pues entonces Está toda mala Pero no cabrón Pues nos falta todo Puta se empezó a reír Y me dijo ¿Cómo crees? Sí, vete a dar una vuelta Compadre Para que veas que lo que te dicen Allá arriba No es verdad Si tú caminas conmigo Vas a ver lo que te dice la gente No lo digo yo Digo ahora me pasa a mí Yo voy caminando Oiga ¿Qué cree que es? Las broncas están aquí No están en una oficina ¿Ya de acuerdo? Me dicen Oye y cuando gane Si lo vamos a cambiar Pero y cuando gane A poco me va a recibir en la oficina No, no lo voy a recibir en la oficina Más bien tú Ojalá y me recibas en tu colonia ¿Sí? Para ir a arreglar los problemas Que tienes en la colonia Porque aquí en la calle Están los problemas No están allá Aquí se solucionan afuera Hay que sacar a los directores A los secretarios A los regidores Hay que sacarlos a trabajar ¿Quién conoce a sus regidores? ¿Aguien los conoce? Pero ¿Qué tal les pagamos compadres? ¿No? ¿Cuándo los han venido a visitar? Nunca Eso es lo que vivimos jóvenes Y ahora el que gobernó 20 años Viene a decir Ay, yo voy a cambiar Toda y la chingada Con Tinaco ¿Qué chingas creen Tinaco? ¿No? Si no hay agua También 20 años Si en 20 años no hizo nada ¿Por qué creen que estamos así? ¿No? Y luego brinca la otra ¿Y qué hizo? Nada ¿No? Vamos contigo Leiva ¡Leiva, Leiva, 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 Leiva Nos despertamos con lo que era un cambio, un cambio verdadero Miren a los niños, tenemos que echarle por ellos Ahora me han dicho, es que siempre dicen No, es que los jóvenes es el futuro, no es cierto Los jóvenes es el presente del futuro Porque si no los ayudamos ahorita No va a haber futuro ¿Ok? Pues hay que apoyarlos Hay que echarle ganas Por los jóvenes que están pidiendo Que están diciendo Mamá, ¿de qué sirve que estudios si no hay trabajo en mi cama? ¿Para qué me mandas a la escuela, mamá? Porque es lo que les dicen ¿Para qué estudio, mamá? O sea, qué chingados Mira, mejor me salgo y robo Mejor salgo y veo qué chingados ¿Sí o no? Nosotros mismos Ah, pero que seguimos votando por ellos, ¿no? Entonces hagamos el cambio Hoy que les pido La confianza del PT ¿Sí? Que nos dio y que nos dijeron Ve y hace un cambio El 2 de junio Todo PT Gana Claudia Sheinbaum Nuestra próxima presidenta Sigue todo normal Y gana los tecamaqueses Muchas gracias Vamos, venga, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Haganos un cambio, por favor Vamos, le damos Vamos, le damos P.T. 2 de junio Vamos, vamos Todo PT Ale Ale, dejamos un detallito Gracias Gracias Arriba, eh Claro que sí Hagan una tira con todos los compadres Vanos a levantar Arriba Claro que sí Vamos a ser diferente Van a usar a caballo Hay una pregunta Si quieren a caballo Vamos al rancho En la parte donde dice Salud Tienen un proyecto De rodada Ah, claro Una expedición Yo creo que la mayoría De los terrenos Que todavía tienen Hay un hospital De los mercados Sí Claro que sí Hay un hospital Aquí Correcto Yo tampoco Si van a irte, no es en la ciudad. No, no, sí. No, no, sí. Vean, las Américas, ¿no? Ya lo tenemos lleno. No, 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 sí. No, no, sí. Si no, que de ahí se han tenido que ir por el hospital. Eso ya lo estoy platicando, lo traigo en mente. Quiero pedir una petición de precisamente un sector salud, un hospital, o sea, ya una clínica, porque es diferente de una clínica o un hospital. Ojo, ¿ok? Aquí en Tecánac no hay clínicas. No hay. ¿Vale? Hay hospitales. ¿Qué? Hasta la 200. ¿Vale? Es diferente clínica o hospital. Necesitamos una clínica aquí y también necesitamos una clínica de cancerología. ¡Lelva! Entonces, ¿por qué? ¡Lelva! 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 Pues aparte, necesitamos de diálisis. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Es lo que le dije, entrando en lo que se tramita todo eso, voy a poner gratis. Es el transporte para que lleven a los de cancerología y a los de las diálisis. ¿Por qué? Porque siempre que me paro con ellos, me dicen, ¿qué sabe qué? Me sale carísimo trasladar uno. Me sale sino poner una ruta como tipo combis, pero gratuita, que la pague el municipio y simplemente hacer un levantamiento de cuántos tenemos, porque somos, estamos altos en lo que es cancerología y lo que es cancerología y diálisis en Tecama. Y fíjense, somos el cuarto municipio, fíjense, en feminicidios, cuatro mil mujeres al año, ya saben, desgraciadamente. ¿Ok? Entonces hay que ponerse a trabajar en eso, en todos. Traigo datos duros, traigo... ¿Qué les platico ahorita? Aquí nos echaremos un café, pero simplemente... Y son cosas que tenemos que cambiar la salud. Aquí estamos... Bueno, aquí como dices, estamos olvidados de todo, ¿no? Sí. Pero sí lo traigo en mi lista, traigo poder meter las manos, ir a tocarle la puerta a nuestra gobernadora, que les mando un saludo, la verdad, es una señorona y va a estar aquí apoyándonos, ganando. ¿Y cómo? Pidiéndole una clínica. ¿Por qué es lo que necesita Tecama? Una clínica, no hospitales. Necesita ya una clínica porque todos salimos o a Catepec, o a Pachuca, porque no se dan a base. ¿Ok? Pues cuenten con eso, con una clínica, la voy a tramitar. Vamos a poner la primera piedra y vamos a ver hasta acabarla. ¿Cómo? Veremos. Con el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, tripartida. Cuente con eso. ¡Bravo Leiva! ¡Bravo Leiva! ¡Bravo Leiva! ¡Tecama! 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 ¡Hablen ahora, chicas sin pena! No queden promesas. Eso sí está bien. Y eso sí está bien. ¡Vuelta con eso! O sea, vamos a iniciar así lo que vamos tramitando todo lo de la clínica. Pero iniciando con resultados. ¿Cómo te puedo ayudar? Transportándote y regresándote. ¿No? Más o menos que se hagan, ya están las citas hechas. O sea, no está tan difícil. Pero también eso es fenomenal porque la verdad es que si no hay trabajo, bien lo dijo usted, hay gente preparada, pero si no hay trabajo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Los que fuimos comerciantes. Pues, ¿qué pasa? Le hacemos la competencia, nos llevamos a la quiebra entre todas. Eso es lo principal donde me voy a abocar con los amigos empresarios. Clínica. Y con que tengamos la zona industrial, tramitemos una clínica, ¿sí? Ya vamos de ganas. Iluminación para todos. Eso es lo primero que vamos a hacer en el primer año. Sí. En cuanto al transporte, candidato, está muy limitado que nada más puedas ir a Indias Verdes. Y se sale muy caro estar haciendo transbordes. Necesitamos más de roteros con un transporte más eficaz y seguro. Sí, vamos a... Porque ahorita salir de Urbi se te vale el salario. Sí, exactamente. Está... Venir y venir. No hay de roteros. Son los que más pagan. No hay de roteros aquí. Las vamos pagando. Que sea gratis. Con eso, con eso que se ya están, imagínense. Aquí arriba, en el metro, en el metro, en el bus. No, pues vamos entrando, vamos a sentarnos con las empresas de transporte público. Tenemos que tener una roquista, convenios y ver los convenios. Yo creo que en Emex, donaciones de gasolina para el autotransporte. Porque sí se puede, ¿eh? Sí. Sí, sí se puede. Lo hicimos en Aguascalientes. Hubo donación de asfalto y hubo donación de gasolina. Pero pues ya saben, ¿no? Van para sus gasolineros. No, aquí la idea es... Y así es como ayudas a los transportistas. A ver, yo bajo ese recurso, me tienes que bajar el transporte público. ¿Ok? Pero hacerlo en Tecana. Sí se puede. Hay cosas que sí se puede. La gente no cree. No se puede. Se han hecho en otros estados. ¿Por qué no aquí? ¿No? ¡Vos de junio, vete! ¡Vos de junio, vete! ¡Vete! 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 ¡Vamos a la historia! ¡Vamos al gobierno! ¡No dejemos entrar al mal gobierno ni al narcotismo! ¡Gracias! ¡Ventamos! Por ello, hay que echarle ganas. Por favor, vete. Y cambien y sin miedo. Que no los amenacen, que no les digan. Y pues ya, yo creo que esta gente ya se sabe todo el pasado, ¿no? Ya la han vivido aquí, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tienen aquí viviendo? ¿15, 15, 17 años? ¿17 años? ¿15. ¿15 años? ¿15 años? ¿15 años? ¿15 años? Ahí se ve. ¿15 años? ¿15, 15 años? Pero yo creo que en esos 15 años, una chica les han dado, ¿no? Sí. Entonces ya estuvo, ya mismo. Ya variaba. Que tengamos un cambio, que salgamos, que tengamos buenos servicios, que a donde vayas estés tranquilos y que tengamos empleo. Es lo principal que hay que trabajar, que traerlos a una zona industrial. Ya hablé con los de la costenga y dijeron que si entrando nosotros empiezan a poner es la primer piedra para traerse una sucursal acá en la compañía, porque ellos sí se quieren extender, pero en la catechó ya no pueden ya no pueden, y pues desgraciadamente es como les digo ¿quién hubiera sabido que los chilitos le iban a salir re buenos, no? entonces, es la empresa a nivel latinoamerica escuchen, entonces ¿cómo que no se puede? son esos vecinos en logística, en todo, les vamos a salir más baratos, que la tengan acá, que la tengan allá, allá los tienen escuchenados con las tupas de agua con sus camiones, con todo les dije, compadre, vete pa' Tecama que te apoyan igual con los impuestos, te los bajo pero dale trabajo a los tecamaquenses es como debemos de pensar no de chingar al empresario no de chingar al ciudadano, ni menos a los comerciantes, a los comerciantes va a haber permisos sin problemas, se van a poder poner hay muchas familias comerciantes se van a poder poner como antes ustedes salen a trabajar no salen a robar y estas personas los quieren levantar la chingada no, ni les dan pero si les quitan está cabrón aquí van a poder salir a trabajar mientras estén trabajando adelante, no pasa nada tenemos que levantar la economía de Tecama ok, porque si no entonces, escuchen esto ¿qué estaban haciendo estas personas? al seguir empantanado Tecama nuestra plusvalía de las casas tú piensas que dices no, pues entre más vieja mi casa vale más no es cierto señores aquí en Tecama no aquí en Tecama como no hay servicios no hay nada va bajando la plusvalía de la casa ¿qué pasa? que en otros municipios ¿sí? como van avanzando va subiendo la plusvalía ¿a dónde se van a querer venir? a los otros municipios en nuestras casas para abajo cuando quieras vender y irte a otro municipio te va a salir más caro ok, pues hay que echarle ganas hay que regularizar y hay que darles escrituras a los que no tengan escrituras es bien fácil ok, el MEDIS y la gobernadora nos va a ayudar para poder escriturar aquí en Tecama pero en todo Tecama ¿qué? no nada más aquí eso siempre piénsenlo la ayuda va a ser para todos no nada más para una sola colonia ni para unos solos ok me voy porque tengo otra reunión me despido ya saben todo P.T. vamos a cambiar leyva presidente leyva presidente leyva presidente leyva presidente muchas gracias nos encontramos ahí en la esquina platícales compadre apárate le decía yo al candidato que ahí en la huerne en San Miguel ya ve que llegan los camiones está oscuro hemos recibido varios de asaltos bueno los que nos apagamos ahí no hay una eliminada nosotros ya hemos ido a un municipio y la verdad nunca le han querido a poder entonces ahorita que yo vi al candidato y le estoy pidiendo de favor que nos pueda apoyar con eso yo creo que es un beneficio porque muchos de ustedes también se bajan allá y está oscuro o sea ustedes lo van a ver está oscuro y la verdad pues ya ya lleva como tres celulares mi compadre bueno que hay lana ah cuente con eso ya le dije ¿sabes qué? yo te la doy ayúdenos vecinos pongámosla ahí cuente con eso mañana le llega bravo bravo le iba por el segundo le iba buen día ya la doy chanel ¿sabes qué?